Ya. Buenas tardes hermanos. Buenas tardes hermanos en muchos países, en muchos países donde trabaja Alfonso. Hoy estamos aquí en la casa donde vivía Alfonso aquí en Irlanda. Estamos haciendo una visita, una visita que viene como fin de hacerlo conocer y también rezar a Alfonso para pedir los muchos favores que necesitamos. Entonces estando aquí en esta casa estamos rezando por todas sus intenciones. En esta casa vivía Alfonso de los tres meses. Nació en nuestra casa entonces vino aquí con sus ocho hermanos y vivía en esta casa con sus papás. Y era una familia, una familia muy cristiana, una familia que cumplía todas las semanas con la misa dominical y también todos los días con el rosario en familia. El rosario en familia rezaban aquí en esta misma sala. Esta fue la sala de estar. Entonces al lado estaba la cocina donde estaba el fuego, donde calentaba toda la casa. Entonces todas las noches nunca faltaban. Todos los miembros de la familia se ponían de rodillas para rezar el rosario. Así empezó la vida espiritual de Alfonso. El ejemplo de sus hermanos y la formación de sus papás. Luego cuando tenía 16 años, él con muchos niños, muchos jóvenes de esa edad, tenía esperanza y sueños de hacer cosas grandes. Entonces él quería, él tenía ese sueño de dedicar su vida a educar a los niños, a ser maestro, a ser profesor, a ser hermano cristiano. Entonces fue al noviciado, a los hermanos cristianos. Entonces estuvo con ellos tres años, muy, pero muy, años muy, muy felices. Pero Dios tenía otros planes. Muchas veces no podemos, no sabemos los planes de Dios, pero Dios sabe mejor. Entonces durante el tiempo que estaba en el noviciado, él tenía, no tenía una salud muy fuerte y tenía muchos desmayos. Con mucha frecuencia desmayaba. Entonces los superiores le dijeron, no, su salud no es suficiente para la vida de un misionero. Entonces él tuvo que volver a su casa totalmente deprimido. Estaba tan triste. Entonces, a los pocos días de llegar a su casa, su hermano mayor era regionario del presidio del grupo de la región de María del Pueblo. Entonces él preguntó a su hermano, ¿dónde vas? Entonces él dijo, voy a la reunión de la región de María. Entonces me quiero acompañar. Entonces él dijo, bueno, como no hago otra cosa, entonces te voy a acompañar. Eso fue el momento más importante de su vida, porque entró el grupo de la región de María. Veía tantas personas sencillas como él, algunos mayores, algunos jóvenes, rezando el rosario y dedicándose a hacer algo para conquistar las almas, para hacer conocer a Dios y María. Entonces él entró a la región de María. Al poco tiempo fue a Dublín, porque por amor donde él vivía era un pueblito. Entonces fue a Dublín y empezó a trabajar con la región de María en el hostal, una casa que tiene la región de María para los hombres sin techo. Entonces le gustó mucho eso durante la semana. Trabajaba fuerte en la casa. Y luego los fines de semana salía para fundar grupos de la región de María por toda Irlanda. Salían equipos, equipos de hombres y mujeres para formar nuevos grupos. Él le gustaba mucho ese trabajo. Y luego entonces escuchó la noticia que iba a salir un legionario para fundar la región de María en América Latina, James Grace. Y él se ofreció para acompañarle como acompañante, porque James era un legionario de mucha experiencia, diez años más de edad que Alfonso. Y entonces fue a acompañarle. Pero ustedes saben lo que pasó después. Cuando llegó a América Latina, tenía apenas 20 años, y entonces empezó a trabajar y trabajar y viajó por todos los países de América Latina. Todos los países. Trabajaba mucho y fuerte. Y le costaba mucho, mucho sacrificio, pero no dejaba nunca de trabajar, formar, hablar y hacer a la gente conocer la religión de María y la devoción que tenía a la Virgen. A ustedes también. A ustedes jóvenes y también los que no son tan jóvenes. Podrían invitarle, podrían invitarle a Alfonso. Invitarle su sencillez, su devoción, desde niño a la Misa Dominical, al Rosario de Familia, y luego el trabajo de evangelización, de conquista de las almas. Esto es lo que Alfonso le invita a hacer. Ser otros Alfonso y hacer la obra de él en muchas partes. Muchas bendiciones a todos. Gracias.